Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel Hoy vamos a ver un poco de noticias y filtraciones del juego Son muy pocas, así que vamos a terminar súper rápido Primero, nuevos héroes de selección Ya vienen nuevas cartas, ya viene el brand de espía por ahí Buenas fusiones también, varios alma espada también Y bueno, ahorita al final hacemos un poco de pack opening Y también han añadido nuevos accesorios Tenemos un nuevo campo que se ve la verdad chido Siempre los campos se ven chidos También protectores nuevos de luz, oscuridad Y el nuevo icono de alma espada Luego nos vamos a nuevos portales El modo solo, tenemos la tribu de aguas abismales Los abis Y bueno, ahora sí nos pasamos a las filtraciones Primero tenemos que el siguiente evento Es un evento de synchro y exit Ya tuvimos estos dos por separados Ahora van a estar juntos Quiere decir, tu extra deck nada más va a poder contener Monstruos, synchros y exits Nada de links, nada de fusiones Que se me hace raro porque oye Te acabo de sacar el brand de espía con varias fusiones ¿Cómo es que no te voy a dejar hacer fusiones? Pero bueno, debe haber sido un evento de synchro fusión Para que exactamente pudieran hacer eso Pero bueno, me imagino que nada más van a poner El clásico alma espada con puro synchro Digo, de los decks prestados Ya ven que siempre ponen un deck que es de la nueva caja Pero bueno Luego de eso tenemos que nos van a poner un nuevo deck de estructura El deck de profecía Y justamente se mencionan que va a ser temática exit Digo, de hecho el monstruo que viene ahí, insignia Es un exit precisamente Entonces seguramente ese también nos lo van a prestar Con el evento Entonces ya sabemos cuál deck synchro y cuál deck exit Nos van a estar prestando Pero esperemos que incluyan un poco más de cosas Porque según yo el deck de profecía no es tan wow Entonces tal vez aquí venga alguna staple buena Esperemos que sí Porque siento que si no, no van a vender mucho de esta estructura Pero bueno Vamos a ver qué tal Vale Vamos a darle al pack opening Como dije, esto nada más es para tirar un poco de gemas en sí No buscamos algo en especial Pero si nos sale Las genéricas Mejor Tengo un crash de alba Que ese CR sí lo tengo Vamos a ver, esto no hay nada Vale Según yo, esto tampoco va a haber nada Nada, nada Yep Fantastrucos Aquí va a haber una de CR Y es Uno nuevo, vale No me acuerdo si ese venía ya en la En el otro pack Según yo sí, ¿no? Venía en el pack de El que siempre está El de tickets No me acuerdo cómo se llama Legacy pack, creo que se llama Vamos a ver Ok Glider La evolución del Kaiser Kaiser Glider Esperando gemas a lo menso Es mi pasión, ya sé No quiere nada Así que da igual Sigamos Sale SR Puede ser UR, tal vez Esperemos que haya UR Bueno, esperemos que no Para que las siguientes sean ya Aseguradas Una SR, vale No sé qué pedo con este wey Guiverno Fantasma Va Ey, mire Hasta mi perrita se enojó De que no hay No hay nada bueno En este pack Ese que era SR Tampoco hay nada Hasta mi perrita se enoja De que no haya nada En los packs No manches Va a gastar 5000 Y luego vemos Qué tantas gemas tenemos Según yo no tengo tantas gemas Ah, mira Esta es una SR Vale Como no tuviste Ninguna UR Te voy a regalar Una UR Va Y una UR Literalmente Literalmente Voy a dar Nada más una UR Buenas ¿Qué tal Spartox? ¿Cómo andamos? Mi perrito está Vuelta loca Vale Esta puede ser una SR también Va Vamos a ver Yep Hay una SR Vampira Vampira Fascinadora Fascinante Fascinante Gracias Spartox La perrita de No puede ser La vida nos odia Ya sé Vamos, vamos Algo bueno Ok, dos SRs Otra Fascinante Y el dictador De los Didis Díctame esta Esta D Va Otra SR Y la sirena Fantastruco Tiene una sirena Fantastruco Nani Vamos a ver Esta tiene que ser UR Va Y esta es evolución Aparte tenemos La seguridad Bueno, la que nos habían dicho Pues Vamos a ver SR Y UR Vale El Alma Espada Nice Nice Vale, pero necesitamos sacar el Güey, la fusión ¿Eh? ¿Queremos realmente Jugar Los Branded? Tenemos que sacar la fusión Esta Ah, creo que esta es la UR No, es la siguiente Sí, esta es la UR Vale Vamos Utopía Quiere decir que va a salir Sí o sí UR Sí o sí UR Yes Ah, la misma UR No manches Estuvo bien Cuando salió la primera Pero ya ahora Ya es como que SR Y SR También Oh Otra UR Vale Blue Ice Para amarnos Blue Ice Es bien costosa Bueno, no tanto como Dark Magician Vale Vale Vamos a tirar otras Otras gemitas más Uf Doble UR Vale Creo que ahora voy a omitir Si no hay ninguna Pack que diga UR Vamos a ver Bueno Si nada más hay un pack Que dice UR Pues vamos a omitir Va Este tiene que ser SR Y es Nada Me engañó Konami Konami engañando Desde tiempos inmemorables También la magia fusión Va a tres copias Cierto Vamos a ver SR Y SR También Si digo No quiero armarme el deck Pero Por lo menos Quisiera Sacar algunas cartitas Va Viene la UR Utopía Quiere decir que yo creo que Si va a ser UR Y no hay nada de UR Ah No manches Que salado estoy No puede ser No me la puedo creer Yes SR Brillante Va Vamos por la otra UR No hay utopía Pero es muy probable que sea UR Va a ser SR Oh WR Oh Vale Y ya sacamos uno genérico Va Va Ya Ya con esto Ya me siento mejor Con este Pago opening Por lo menos Sacaré genérico Fusión de los Blue Eyes La Neo Fusión Nice Recuperamos con ese WR Y yo pensé que no iba a salir Nada WR Dije No Capaz si no sale nada Vale No Este va a ser omitir Porque creo que no hay ningún pack Brillante De UR Entonces lo voy a omitir Y aquí no me sale UR ¿No? SR Y SR Vale Omitir Y es pura SR Me imaginé Como no sacaste ninguna UR Vale Entonces Mil más Vamos a gastar mil más Ah pues si Nada más hemos gastado 4 mil Entonces si Mil más Vamos a ver que tal ¿Ani? ¿Es en serio? Ninguna Pues voy a poner omitir Lo más probable es que nada más salga una Tres URs Y una de las fusiones Vale Una de las fusiones Muy bien Nada más falta Ahora sí La fusión Realmente Digo Esta es la que lleva 3 ¿No? Pero bueno Vamos a ver que tantas gemas tenemos Dependiendo de que tantas gemas tengamos Vamos a ver si seguimos Haciendo el paco Recibir todo Y Parece que Yep Ya recibimos todo Vamos a ver Hay una UR Pero nada más es una Así que vamos a omitir Doble No triple UR Perdón Pero pues son estos wey Así que Meh Pues ya Yo creo que ya Hasta ahí lo dejamos Porque si No nos salió absolutamente nada Y listo Esas son todas las noticias Que tenemos por el momento Como dije Fueron muy pocas Como siempre Todas las noticias de Master Son muy pocas Pero bueno Digamos que opinan En los comentarios Por un parte Eso era todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!